Señor, arrancamos a las 1, a las 2 y a las 3, 1, 2, 3, arrancamos, sí señor, esto es el Nintendo Switch Weekly Podcast, mi nombre es Facundo Carmona y vamos a hablar de todas las novedades de Nintendo Switch, mi Twitter es Kami Kami Carmona, mi Instagram es JuevesTV y mi Facebook es JuevesTV vamos a descartar primero las novedades de Dragon Ball Xenover 2, ya tiene fecha en Nintendo Switch, sí, ojo, porque tiene fecha a Japón para el 7 de septiembre en Europa todavía no sabemos, boom, la cerramos, Nintendo Switch se actualiza a la tercera versión, esto me gusta aclararlo un poquito más ahora vamos a poder seguir canales para recibir noticias de juegos concretos, dice acá, es decir, me puedo suscribir al canal de ARMS y recibir noticias de ese canal por ahora hay bastantes cosas en japonés, por ahí, pero se va a ir actualizando a medida que vayamos, avanzando un poquito en todos los idiomas puedes añadir a tu lista de amigos de Nintendo 3DS Wii U, posiblemente te puedas auto agregar como amigo recibe las notificaciones de un amigo cuando está online, esto también es bastante curioso que no estaba se está adaptando mucho para el online, por supuesto estamos en la versión 3.0, esto quiere decir que hay muchas actualizaciones y puedo que acá nos comentemos a todos como la compatibilidad con USB y con teclado y ese tipo de cosas que, bueno, hay que probarlo también, ¿no? Busca los mandos, hay un modo de buscar los mandos para que vibren es decir, los Joy-Con son chiquititos, entonces lo perdiste por la cama, entre la almohada, entre el sillón y empiezan a vibrar bastante, bastante fuerte y es una buena forma de encontrarlos cambia el orden de íconos de usuario en el menú Home es decir, si vos como yo, que me hice un montón de usuarios mal porque me hice uno en Australia o en otro, bueno, y me quedaron un montón de usuarios pero solo termino usando uno lo podés poner todo a la izquierda para no tener que hacer con la palanquita de un lado, de un lado, de un lado hasta que llegue al usuario correcto, ¿se entiende? es decir, vos ingresás a un juego y te pregunta a qué usuario querés ingresar y en ese, cuando te pregunta, en ese orden, podés, vos cambiarlos entonces podés poner un usuario que estaba cuarto y que antes tenías que hacer cuatro veces con la tecla para llegar hasta ahí, lo podés poner primero bueno, así pensamos en todo así de engorroso es podés seleccionar seis nuevos íconos de Splatoon es decir, la mitología de Splatoon estaba un poco afuera de los íconos y ahora está adentro bajá el volumen máximo de los auriculares o altavoces conectados por el mini jack es decir, antes cuando apretabas el botón rápido en el Joy-Con de Home si es un truquito, si no lo sabías hacerlo si querés cambiar todo rápido, apretabas Home y te daba para cambiar de las funciones solamente el brillo de la pantalla en eso ahora vas a tener también el volumen eso está muy bueno es decir que podés bajar el volumen con el menú de configuración rápida cambia los colores de órdenes del menú tenés como escala invertida podés ver todo blanco y negro podés conectar un teclado USB por el dock a escribir algunos ya se podía, pero bueno, esto ya está un poquito más oficializado y también podés usar el Pro Controller de Switch con cable conectándolo con cable de carga también creo que podés usar los cables de Gamecube ahora el adaptador de Gamecube también lo podés conectar actualizar los mandos conectados es decir, los controles el Pro Controller va a tener una actualización de firmware y esto va a ser la opción dentro del menú ahora tenés la opción de actualizar los controles actualizar, añade una característica que te sugiere borrar contenido cuando no haya espacio suficiente solucionaba un problema que causaba que la actualización de juegos fallara y evitara que el software se iniciara es verdad, había un pequeño bug cuando se estaba actualizando a veces algunos juegos no se actualizaban y había que reiniciar la consola y esto da un poco de problemas después las mejoras para prevenir el cambio no intencionado de HDMI es decir, por ahí tus padres estaban viendo un programa de televisión y vos conectabas la Nintendo al dock y no querías ver la Nintendo pero bueno, se cambiaba automáticamente a la Nintendo es decir, todo lo que estaba conectado a tu televisor siempre la Nintendo tenía prioridad bueno, ese es nuestro mundo también y esto también lo cambiaron entre otras cosas que agregaron, por supuesto otra noticia es este verano podrás aprender programación con Nintendo Switch es decir, que este verano podrás programar en lenguaje Basic desde Nintendo Switch la nueva función llegará gracias a una aplicación para aprender programas que aterrizará pronto en Nintendo Switch eShop se llama Fuse Code Studio y ya está disponible para plataformas como Linux y Studio con la app puedes practicar con Basic un lenguaje de programación pensado para el aprendizaje incluso para ir más allá y programar tus propios videojuegos Fuse Basic para Nintendo Switch incluye elementos multimedia como gráficos y audio es decir, bueno, a ver si lo bueno de Nintendo Switch que es tan móvil y anda por todo el mundo que trata también de divulgar esto que el mundo informático precisa tanto que son los programadores tanto el mundo de videojuegos como todo el mundo necesita programadores y esta es una buena manera de divulgar para iniciar a la gente en la programación difícilmente se hagan cosas de gran complejidad pero justamente el objetivo de este Fuse Basic es de divulgación lo cerramos 8BIGTO esta empresa que es fantástica que ya es compatible que ya tiene joysticks compatibles con Nintendo Switch va a sacar dos modelos más pero esto les va a agregar el stick este que es tan peculiar y tan lindo y va a ser compatible para Nintendo Switch y además va a tener un USB-C que los de ahora no tiene y están muy buenos y bueno, va a sacar como jorido este para jugar Street Fighter que también está muy bueno la verdad y donde seguro se disparará el precio es claro, es el Arctic Arcade claro, porque estos generalmente salen como 170 dólares tienen como un precio por ahí descomunal y boom, se va Metroid Prime ya tiene fecha de lanzamiento sí Metroid Prime 4 y su fecha de lanzamiento Nintendo ya confirmó que va a salir para 2018 Metroid Prime 4 y Pokémon de Nintendo Switch ustedes fíjense si recordamos la de 3 con solo poner un cartel de Metroid Prime 4 todo el mundo enloqueció era un póster, no sabemos nada y ahora dicen que ojo, va a salir el año que viene Metroid porque Nintendo Switch viene muy bien en ventas y hay que darle muchos first party juegos es importante que tenga mucho apoyo desde Nintendo y hay que aprovechar la oleada que hace varios años que la están esperando lo de Nintendo y no van a dar el brazo a torcer Rocket League se moverá a 720p y 60 frames por segundo en Nintendo Switch bueno, estas curiosidades Rocket League entiendo que está para todas las consolas bueno va a tener una buena calidad de imagen sí los trajes de Samus antes de llegar a Nintendo Switch bueno bueno esto ya curiosidades esto es un video que estoy haciendo sobre los mejores accesorios para Nintendo Switch les recomiendo que lo vean porque hay dos versiones pero estos son los nuevos es decir volumen 2 los mejores accesorios para Nintendo Switch volumen 2 que vamos a ver lo de Nico y vamos a ver lo de Bionic así que les recomiendo que miren ese video si quieren saber que accesorios está muy muy bueno nos quiere mostrar más bueno esto es lo que hablábamos antes uno de los editores de Nintendo afirma que Metroid Prime 4 y Pokémon Switch saldrán en el 2018 espectacular y Sega hay noticias re frías así que vamos a tener más Sega en la Nintendo Switch y Sega va a salir más juegos para todas las consolas y va a haber como decirlo si se va a abrir al mundo y va a salir una consola acá como dicen que de Atari y de Sega la verdad que Sega está encontrando su vida de hecho hay mucha discusión porque la gente cree que Nintendo se tiene que hacer cargo de Sega que respeta un poco más el espíritu y como Nintendo sabe trabajar tan bien esta nostalgia creo que van a ir muy bien de la mano y yo también ojo los juegos que salgan de Sega para Nintendo Switch ahí voy a estar comprándolos porque me encanta y creo que es una hermandad espectacular Sega y Nintendo y una nostalgia anual pero bueno esto fue todo por hoy esto es el Nintendo Switch Weekly Podcast mi nombre es Facundo Carmona mi Facebook es JuevesTV mi Instagram es JuevesTV y mi Twitter es Kami Kami Carmona y esto fue todo muchas gracias amigos les recomiendo ver los videos y si les gustó adivinen que puede hacer mamma mia ahí está arriba de Archie adiós